Más información www.máscara.com Ya cambiamos la plática, ya cambiamos la plática, del inválido, esa es mamá del inválido, que los niños estaban bien bonitos en su culto, yo me fui de grandes, que no miran de unos, que siguen feos, que no han mejorado nada, que nacimos feos y nos quedamos feos, no más con las ganas de caminar. Está bien, aunque esté con algo, mira Mario, acá está parecido al que te subiste, está parecido al que te subiste, pero a aquel se le cayó el brazo, a quien, al que te subiste, oye dice que es un punto para fotografiar, ah si, ya está pelón, no, así ya lo digo, nada, que le puse el de Berardo, no, ya lo peló Mario, te acuerdas en el internet, ¿Y usted también se quería subir allí? No, no, no se nos hagan una foto, la luz de Mar y yo, pero fuimos los primeros, Mar y si se hubiera caído el brazo, ¿qué es así? ¿Qué ocurrió? Le dije que estaba tocando, ¿me podrías subir una foto arriba? ¿Y te podrías subir ahora? ¿Eh? A ver, te podrías subir. Y hasta caer también. ¿Pero cómo te atrapaste, Mario? Miró este y este va. ¿Pero qué tal si le cae un brazo y te cae encima? Pues abajo. Es una piedra, mira cómo está cortado. ¿Este era un redactorio? ¿Ya llegamos tan rápido? Sí. Muy gusto, le vamos a dar a este vato. ¡A la cabaña! Y vamos a llegar a la cabaña y luego vamos a caminar otra vez en la tarde. No, 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 no. Me voy a hacer un pranito. ¡Ay, bebé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me quedas hasta el otro día ahí. ¿Qué comida trajo de la sopa? Cervezas también. Oye, Lulú, ¿estas un poco dispaso de arco? Un pin que se trajo a la Lulú, eh. Pobre ella, que se pide en la marivada que vamos a ver a papá. Hay que marcársela. Sí, 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 sí. Yo corto de los lados y de los lados. ¿De verdad? ¿Mierda? El lulú es como teja y agarras una cosa en la mano y le ponemos esto. No, 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 no. No, no. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si. Capaz que me pega los dientes en la nube, capaz me pega los dientes en la noche en la chica. Digo, por lo que represento, por eso es porque, digo, o sea, así como ellos pueden dejarme el volando, pero... Algo va a detener que a nadie se le toca llevárselo. No, no, pero el valor más que nada es. Como me refiero a que al valor que implica, de que a lo mejor para mí puede ser un tipo de x.